Prince Harry dice que adquirió hábitos extraños del príncipe de Gales que lo llevaron a la burla en la escuela. El hombre de 36 años dice que como resultado, le sacarían el mickey en la escuela. Meghan Markle también encuentra extrañas las peculiaridades, agregó. Reveló que está obsesionado con apagar las luces y recoger basura en un documental de la BBC de 2018. Me sacaban al mickey de la escuela solo por recoger basura, dijo el duque. No voy a buscarlo conscientemente. Cuando vas a caminar a cualquier parte, si ves algo, se destaca, lo recoge. Es como si literalmente hubiera hecho esto porque estoy programado para hacerlo, porque mi padre lo hizo. En realidad, todos deberíamos estar haciéndolo. No es el único que tiene el hábito de recoger basura. El príncipe William también heredó ciertas prácticas extrañas de su padre. El duque de Sussex dijo que el príncipe de Gales está obsesionado con apagar las luces de la casa, un rasgo que ahora comparte toda la familia. El príncipe Harry reveló esto en el documental de la BBC llamado Prince, son Ángel Charles at 70, en honor a su padre y con varios miembros de la familia real. Es un fanático de apagar las luces, dijo el duque de Sussex, y eso ahora es algo con lo que también estoy obsesionado, lo cual es una locura porque en realidad, mi esposa dice, bueno, ¿por qué apagar las luces? ¿Sabes? ¿Sabes que está oscuro? Yo digo, solo necesitamos una luz, no necesitamos como seis, y de repente, se convierte en un hábito y esos pequeños cambios de hábito que está haciendo todos los pueden hacer. Y creo que esa es sin duda una de las lecciones clave que sentí que él nos enseñó. William estuvo de acuerdo con su hermano y dijo que él también comparte este hábito. Sé que ahora tengo un trastorno obsesivo compulsivo grave en los interruptores de luz, lo cual es terrible, dijo el duque.